Mira a tu alrededor, como al odio, como hay rencor No hay corazón que pueda sentir un poco de amor No hay fidelidad y confianza que se pueda hallar No hay comprensión, no hay un sentir de comunión Amame hermano, no mires su error No le des tu espalda, dale tu amor Amame hermano, ayúdalo a vencer Dale un abrazo y un cambio vas a ver El amor que Jesús mostró, donde hunda nuestro corazón El amor vive hoy, no se acabará, nunca morirá Si tu hermano te ofendió, que a él pídele perdón Porque el corazón, donde hay perdón, también hay amor Amame hermano, no mires su error Dale tu espalda, dale tu amor Amame hermano, ayúdalo a vencer Dale un abrazo y un cambio vas a ver Amame hermano, no mires su error Amame hermano, no mires su error No le des tu espalda, dale tu amor Amame hermano, ayúdalo a vencer Dale un abrazo y un cambio vas a ver Amame hermano, no mires su error No le des tu espalda, dale tu amor Amame hermano, ayúdalo a vencer Dale un abrazo y un cambio vas a ver Amame hermano, ayúdalo a vencer Gracias.